Bienvenida una vez más a ese hombre que nos sube los números, al príncipe del rating, editor de la Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra, el queridísimo Jaime Hernández. ¿Cómo te va, querido Jaime? Querido Toño, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues bien, aquí muy interesado y sorprendido por las reacciones conservadoras ante una cumbre que considero fue absolutamente exitosa. Y mira, ya ni siquiera hablando de un personaje político, de un partido, de un gobierno, creo que fue una cumbre muy exitosa para México, para la región y para todo el continente. Pero te saludo. ¿Tú cómo estás, Jaime? Bien, bien, bien. Revisando los medios canadienses, estadounidenses y mexicanos, es increíble que, fíjate que es interesante que en el caso de Estados Unidos, los resultados de la cumbre aquí en México no han dejado satisfechos ni a la derecha ni a la izquierda. Ha habido, digamos, protestas de la izquierda porque dicen que lo anunciado por Biden desde el Paso, Texas, que anuncia, sí, el ingreso, la aceptación de más de 30 mil ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, dicen que las condiciones tan restrictivas realmente no suponen un avance, dicen que sigue constituyendo una violación de los derechos humanos. Mientras, la derecha en Estados Unidos, ya te podrás imaginar, siguen insistiendo que la política anunciada por Biden es demasiado permisiva, que no resuelve nada de fondo. En suma, yo creo que con estas dos reacciones, tanto de la izquierda como la derecha en Estados Unidos, en el caso de Biden, se puede comprobar que el presidente Joe Biden ha apostado por una política del centro, una política del centro que no deja contentos ni a tirios ni a troyanos, pero yo creo que los estrategas de la Casa Blanca han considerado que es mejor centrarse porque las políticas de centro son las que mejor le han funcionado al presidente Biden y como ya se está explorando la posibilidad de su reelección, este, digamos, este término medio, este posicionarse al centro para conquistar tanto a los independientes como a los demócratas, a la base demócrata más moderada, pues le está funcionando y creen que esa fórmula va a funcionar. Todos destacan en los medios y en los análisis de Estados Unidos que el principal objetivo de Joe Biden en esta cumbre era asegurar el acuerdo con México, porque México también ya se comprometió a aceptar también 30 mil ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití al mes, porque evidentemente Estados Unidos va a aceptar a 30 mil personas que podrían beneficiarse de una especie de libertad condicional durante dos... Dime, dime. Decía que la gente que ingresa a Estados Unidos bajo este nuevo programa se va a beneficiar de esta especie de libertad condicional durante dos años. Vamos a ver, el gobierno de Estados Unidos va a estar vigilando a estos ciudadanos, cómo se comportan. Y esto evidentemente ha desatado las iras de los republicanos, que insisten hoy los republicanos con que Joe Biden sigue sin garantizar la seguridad de la franja fronteriza. También destacan, y mucho, y mucho, la famosa frase de López Obrador en la conferencia conjunta en la que le dijo a Joe Biden que era el primer presidente de Estados Unidos en no construir un solo muro en la frontera. Esta frase quizá ha sido la clave en todos los medios de comunicación en Estados Unidos porque efectivamente demuestra que Joe Biden está interesado más que nunca en contener este éxodo. Y la única forma que tiene de hacerlo es concederle a México una política menos cerrada, menos restrictiva en la frontera. Es decir, y evidentemente, si tú revisas las primeras planas de hoy en México, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, incluso mi propio periódico, La Jornada, asegura que ha habido pocos, pocas acuerdos concretos, pocos avances. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta, y esto lo sabe muy bien Andrés Manuel López Obrador y sobre todo Joe Biden. En política siempre se alcanzan acuerdos en el terreno de lo posible y de lo factible. Entonces, todo mundo se quedó descontento. Yo, mi periódico, La Jornada, considera que ha habido acuerdos poco tangibles, poco concretos, pero yo creo que hay, si te pones a analizar en las, digamos, en la letra pequeña, hay temas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que México haya conseguido que Canadá y Estados Unidos condenaran el intento de golpe de Estado en Brasil, eso supone un avance impresionante en materia de política exterior. Luego, el hecho de que Biden haya llegado y se haya prestado, lo mismo que Trudeau, a este espectáculos de photo opportunity, de fotos con sonrisas y abrazos, dice mucho de la necesidad que tiene la Casa Blanca de trabajar con México. Es decir, es la primera vez que yo recuerde que un presidente de Estados Unidos realmente haya llegado con este ánimo conciliador. Le concedió al presidente todo lo que solicitó. Me refiero a aterrizar en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Invitó al presidente de México a subirse a su limusina, la conocida bestia. En fin, todo fue para bienes y fotos. Hay periódicos, claro, que como el Reforma, que ya sabes que el Reforma nunca conceden importancia. Lo que es más, se le han pasado atacando los resultados de esta cumbre. Y ellos titulan, evaden AMLO, Biden y Trudeau conflictos, priorizan las fotos. Pues esto no es tampoco cierto, porque ya se ha señalado, y lo dijo el canciller mexicano, que el tema relacionado con el conflicto en el terreno de los energéticos ya se está dialogando, se está dialogando, y no quisieron los tres, los tres, no quisieron que este debate sobre los energéticos contaminara, contaminara los alcances de esta cumbre, que tenía un propósito que era hablar de la refundación, de la refundación de esta alianza en momentos en que las cadenas de producción se están reorientando, se están reorganizando, y es prioritario que tanto Canadá como Estados Unidos y México reenfoquen sus baterías, porque la pandemia demostró que es necesaria una mayor interacción de estos tres países, que ya ninguno de ellos priorice, por ejemplo, que Apple ya no se vaya más a China, seguir elaborando los iPhone o sus teléfonos, que busquen la mejor manera de producir de manera inteligente, utilizando a naciones vecinas como México. Y otro punto interesante, que yo creo que he notado, que es una, hablando precisamente de los acuerdos posibles, cuando al presidente Biden, el presidente de México, le pidió que hubiera mayor compromiso de integración con América Latina, Biden le dijo que, bueno, que él ya está comprometido con América Latina, que es de los países que más ha invertido, y que además tiene que interesarse por otras naciones, por otras regiones del mundo. En otras palabras, Estados Unidos ahora mismo está, él mismo se ha dejado arrastrar al conflicto entre Rusia y Ucrania. Hablábamos ayer de cómo Joe Biden convenció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para comprar uno de los más avanzados y sofisticados sistemas de defensa antiaérea. Es un sistema que se conoce como NAMANS. Es un sistema muy parecido, Toño, al sistema de los Patriot. Es un sistema que es una coproducción entre Noruega y Estados Unidos. Han desarrollado un sistema de defensa antimisiles de lo más sofisticado que te puedas imaginar. Es un sistema que detecta aviones, drones, misiles, y tiene un alcance casi exacto milimétrico de 50 kilómetros. Entonces, el hecho de que Joe Biden haya convencido a Justin Trudeau que comprara uno de estos sistemas sofisticados para donarlo a Ucrania, te demuestra hasta qué punto Estados Unidos se ha dejado arrastrar a un conflicto entre Rusia y Ucrania y esto le ha obligado a desatender, a desdeñar, como dijo el presidente de México, otros asuntos en América Latina. Es decir, Estados Unidos quiere seguir siendo el gendarme del mundo, no quiere concentrarse en las regiones que más le interesan, que sería el hemisferio occidental, y sigue tratando de inmiscuirse en la guerra entre Rusia y Ucrania, que yo creo que detrás de este plan que es muy arriesgado, lo que intenta Joe Biden es tratar de desmantelar el poder que tiene Vladimir Putin, el poder que tiene las fuerzas militares. Es una apuesta muy arriesgada y con ello ha arrastrado a Canadá con la compra de este equipo tan sofisticado. Y fíjate, en lugar de invertir en proyectos de desarrollo en América Central, en lugar de que Joe Biden le pidiera a Justin Trudeau, oye, ¿por qué en lugar de comprar armamento para Rusia, para Ucrania, ¿por qué no invertimos más en el desarrollo de América Central, por ejemplo? Pues no. Entonces, eso te habla un poco de las prioridades de Estados Unidos que sigue pensando como el gendarme de todo el mundo. Entonces, yo creo que la cumbre, en resumen, no ha dejado contentos ni a gente de la derecha ni a gente de la izquierda. Y esto tiene que ver muchísimo por las necesidades electorales de Joe Biden, pero también por una realidad política que los atenaza. No puede, en el caso específico, fíjate que es lo interesante del caso. Joe Biden, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, es el que tiene hoy más limitaciones a la hora de poder apostar por unas nuevas relaciones con el hemisferio. Mientras que Andrés Manuel López Obrador, ¿quién lo diría? Es el político que goza de mayor libertad, mayor independencia y, sobre todo, mayor claridad a la hora de apuntar por la reconstrucción de unas nuevas relaciones en el hemisferio. Reconstrucción de relaciones que pasan por una mayor relación de igualdad con Estados Unidos, por el fin de bloqueo para países como Cuba o de intervenciones como las que se han producido contra Venezuela. En pocas palabras, yo creo que hemos asistido a una reunión, a una cumbre en que sí ha primado, sobre todo, el show mediático, las fotos, las sonrisas y ha habido acuerdos aparentemente poco concretos, pero esto no es así. Otro de los acuerdos muy importantes, querido Toño, es el tema de apostar por una aceleración del proceso de transición de energías sucias a energías limpias. Y esto tiene que ver muchísimo con la locomotora, esa locomotora llamada China, que ya está haciéndose con importantes cuotas de mercado con el tema de los automóviles eléctricos. China va muy avanzada, Estados Unidos, México y Canadá han convenido que tienen que presentar un bloque fuerte para justamente apostar por una transición más acelerada. Hay proyectos, el proyecto Sonora para aprovechar esta cadena de transmisión entre Arizona y Sonora con el litio para acelerar la producción de baterías, componentes, alta tecnología para el transporte del futuro porque no quieren que China invada el mercado de América Latina. Así es que yo creo que con sus más y sus menos yo creo que vimos a un Joe Biden muy necesitado de este acercamiento especialmente con Andrés Manuel López Obrador a un aliado, un talismán, digo yo, un talismán electoral de Joe Biden de cara a las elecciones de los presidenciales del 2024 porque dicen que el voto hispano va a contar y va a ser quizá decisivo y fíjate lo interesante del caso hay en el seno de la opinión de la opinión pública y de los famosos analistas en Estados Unidos consideran que la apuesta y esta cercanía de Biden con México es buena es buena primero porque efectivamente hay que conformar un nuevo bloque de desarrollo como lo propone también el presidente de México pero dicen que los alcances de los acuerdos anunciados especialmente en el frente migratorio hablan de un Joe Biden que ha decidido mantenerse al centro no convencer ni a la izquierda porque hay organizaciones de derechos humanos Toño que han protestado por este acuerdo entre México y Estados Unidos organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos que son de la izquierda que dicen que no están de acuerdo con estos planes en materia migratoria pero dicen ellos consideran que a pesar de que muchos consideran que Biden es un presidente debilitado que a veces se queda se congela o que a veces se tropieza dicen que Joe Biden ha elegido la estrategia de seguir tropezándose pero cuesta arriba en temas que le pueden beneficiar a su partido y a él de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y yo creo que quizá uno de los también de los más beneficiados ha sido el propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ha conseguido cerrarle la boca a muchos muchos opositores que ya advertían que tanto Justin Trudeau como el presidente Biden le iban jalar las orejas al presidente de México todo mundo se adelantó primero que no iba a aterrizar el Air Force One en el aeropuerto en el AIFA segundo que le iban a jalar las orejas tercero que todos iban a condenar a México por el tema de los derechos humanos como decía Gilberto Lozano iban a señalar a López Obrador por ser un asesino en serie de periodistas y mujeres así es que nadie se salió con la suya me refiero a la derecha en México y Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no solamente es una estadista capaz de llevar el timón de un cambio sustancial en México sin corrupción en defensa de los derechos humanos de los más débiles y a la gente que se lo olvidó sino también un proyecto de transformación que apuesta por porque las minorías ya dejen esta costumbre de hacerse con las arcas de la nación a combatir la corrupción y es un proyecto que va ahí trabajando y también ha demostrado que es un estadista a pesar de que no habla inglés Andrés Manuel es un estadista capaz de estar a la altura de las circunstancias con sus dos poderosos aliados en Estados Unidos y Canadá Sí, no en definitiva ha quedado muy muy clara esta situación del presidente López Obrador el liderazgo absoluto insisten en querer llamarnos paleros pero yo esto es verdaderamente de ciegos que no lo puedan ver como es que hay una diferencia inherente en la participación que tuvo México en algún momento en el escenario mundial y ahora ahora de esta realidad que existe mi querido Jaime le voy a pedir a don David que nos le voy a pedir